¿Te gusta el Gin Tonic o el nombre? El nombre es original Vale, si no me equivoco Si no me equivoco, es lo que hace la letalidad Exacto Caray Aquí aprovechamos a pi, hermana Es el urgo esto Vale, W Jace crea un daño Vale La E si no me equivoco Es lo que hace tipo disengage Perdona que estoy bien, estoy ahí La E Si es como un martillazo Que echa para delante al enemigo Vale Eso es importante ¿En serio? Vale, meto aquí un tal Ah, que es nuestro Ah, no, no, es que lo robó Diego Esto da velocidad de movimiento Y a veces colapsa mi mente Vale Vale Bueno Oh, casi Me cuesta, me cuesta este tío Pero está guay La Q creo que te lanza, ¿no? Tipo Si salta hacia el enemigo, vale Ah, si, si, es un salto Es que como no lo juego mucho, tengo que ir piándolo la idea Y ahora, uy, me lancé Interesante, si te engancha la de veigar, no pegues el salto con la Q de Sion Ahí Oh Casi Me meto esto por aquí, por si lo necesitáis mover más rápido Ah, yo tengo la ulti También le puedo rematar a alguien La E, supongo Pum Oh, pues si, yo te me llevo para él Jeje Bueno, vale Pues si, voy a ir a quitar los load encima No puedo correr Hostia No se que ha pasado hoy, simplemente Ah, ni que este da ulti, eso está bien Es típica el bell cost Merda, quería llegar a este chico, pero no jode Buf, no me fío Yo prefiero irme para atrás No está mal Buena ulti la de real Bueno, bien Bueno, bien Oh si, tenía esa Bueno Si ahora me van a pindar Me parecen idiotas, lo siento La vida Te has dejado la vida No pasa nada No pasa nada What? Vale Guay Viego usa la pasiva de No me digas que puede usar la pasiva de Eh, ahí se le fue Siempre se le va al Viego, tío Ah Tiene jugadas, eh Buenas Ahí va Uf, si le llego a dar, tío Qué pena Mierda, amigo Vaya a saber, Koz Hostias, que guarros Nah, tío Si el equipo hiciera un poquito más Ganábamos esta partida Pero vamos, joder Sin fallos Hay Entradas, entradas malas Muy malas Uf Es que el Viego se tira sin Sin cabeza, tío Es lo que más me jode a mí Tienes el campeón más roto de los juegos Y, no sé Juega lo mínimo normal O por lo menos Betiful Ultis Madre mía Qué flamer y Reelcoz, eh Flamía a todos, eh Ahora el Real Oh, me cago Si alguno Alguno tendrá la culpa para él, ya Me cago en la leche Uuuh, qué sueño, tío Mira, estoy en el capítulo De... Tensei Sitara Slime El último, vamos El capítulo 4 Básicamente Todo es tan tímido Ah, si tú tenéis que comentar, por ejemplo Es en la batalla en la que acaba con el ejército de Falmouth Ya, me imagino que eso tendría que ser una locura en manga Pero en anime, uuuh Vaya mierda, a ver Le quito un brazo, vale Pero ya está, así de lo más hardcore No, no, es mucho mejor en el manga Ya, me imagino Por ejemplo, cuenta la vida de un soldado cualquiera Que la madre estaba a muerte y solo tenía los hijos Claro Y claro, eso añade más trama a la muerte Muy claro A ver, que yo lo que pensé es, va Se cargará 20.000 soldados que realmente tienen familias y serán humildes Y al final, pues, es el rey el más hijo de puta, ¿no? Pero... Pues el manga lo pintan así Enseñan que tienen historia los soldados Claro A ver, me imaginé por el tema de que al final, pues, tú cuando piensas en una guerra Eso es lo que hoy se te viene a la cabeza Pero ya viste que también Había los tíos que decían de que había ¿Quién era? ¿Quién era? Ogro Ogras muy buenas O muy guapas O una cosa así Dijo O algo así Me suena escuchar Vamos Boom Que boom Buena Bonita Y barata La verdad que quedó bien esa Oh, si tuviera flash me tiraba ahí, eh A por el maokai Ya habíamos hecho un trabajo, ¿no? Ah, está bien, está bien No me lo dejo Si puedo aplicar el demonet, me sale rentable Que te ha ido la flapa, eh Mucho Lo siento, lo siento Dame tiempo, dame tiempo Si, 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 si Ya, ya No digas más, por favor No me deprimas más, por favor Es que no nos puede seguir con ulti, a ver si da En total, si esperamos nos van a ir ceceando, ceceando, ceceando Buena Me pongo delante Atrás Vale, me pongo atrás ahora A recuperar vida Que tengo Warmo Y con ese ya Vale, vamos atrás Porque... Ahí entramos, ¿no? Mierda Tengo que pillar la vida No me pide más Mira, es que no me puedo... Mierda No pasa nada Merda Lele Ahora me empiezo a curar Ahora si fui yo al que me tose, ¿no? No, ya tenía ella, eh Más bien te mató ella a ti No, no, yo se lo pasé No, no, yo se lo pasé Fue el problema Vale, ahora yo me lo puedo poner delante Joder Ya, ya, ya son mis hijos Puede ser el mea útil Ah, el rostro listo Bueno, yo mientras vaya activando Warmov Me chupo un huevo todo Jajaja El problema es si no lo puedo mirar Cuatro mil de vida Cuatro mil de vida Y me funden que dan ganas Cuatro mil de vida ella Ahí yo te voy a lo utilista Hostia No hay una... Si, está bien, está bien Total, yo recupero la vida Ellos no tanto Me compensa Tengo lo utilizo todo esto La próxima acción del lance Va a ser... Vale, yo cuando quiera ya Ya, yo estoy Vale, vale, estoy esperando el momento Vale Vale, esperamos, esperamos Vale Ahora te sigo Me pongo delante Me tengo que poner delante Pillo la vida Si alguien que ir bulla Se la... se la paro Una entrada Tengo lo ulti para... Esto Gracias Me estaban tocando los huevos Atrás, atrás Me pillo la... Me pillo el escudo 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 Bien, no me da sis eh Ahora debile ser fácil Lo que queda ya Oh, sigo, yo sigo Vale, yo sigo, 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 sigo Voy a utilizar el Minion para llegar antes Uh... ¡Joder! ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¿En serio? ¿Qué es eso? Es que te renuncia muchísimo ahora el Kugmao, tío Y mira que yo llevo tenacidad Y resistencia flows Y mis mierdas Pero... Fundy imposible Me ha dado mal mucho Me ha dado mal mucho Bueno, he hecho aguanto aquí Mmm... Pues algo más de AP no me vendría mal, entonces Yo voy a dar D Es decirte mal Si vas tanque y te hace falta D Pídate una hidra titánica, te cunde Vale, y no lo hiciste como yo quería Si no, no te daba Miss Fortune Vamos a hacer Nogger Vale, vamos Como vais, como vais, vale Estoy de camino Buena, muy buena Oye, voy a ser un Finisher si damos Porque tengo el ulti para DBR Si hiciera falta O no Quedas tú y yo Vale, vuelvo para atrás Aguanto, 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 aguanto Dime, aguanto Aguantas, ¿no? Eh, cuidado Vale Vale Era por el ponerme el Scoot, eh Jajaja Pero para robarte la kill Aunque lo pareciera Todo tuya Mira que grande soy Me cago en él Qué gusto Vamos a pillar esto ya No vaya a ser que venga alguien ahora y me joda Vale, listo, estoy full video ya Oh, que va a seguir Vale, 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 vale Se ha flasheado, eh Se ha flasheado No ha estado mal, no ha estado No ha estado No ha estado El cojmao que está atrás Uh, dios mío No sé si estamos ahí Pero quiero poner Lucian, chicos Chico, quiero decir Chico, quiero decir Ya, pero ahora por si no lo habéis visto, no más Lo pille el... Miss Fortune, ¿podría haber escapado? Tonta Jajaja Vamos a escapar Necesitamos la vida Pille tu piel Pero igual, la verdad A ver, en 10 tengo ulti Madre mía, ¿qué hará más? 27 minutos Hemos llegado a los 40 Ojalá, dude Vale Cuidado Si alguien viene Nos levantamos Ah, jodidos estos dos míos Vale Buah, no me desolio Ah, no Morimos Es que si Lucian es letal Yo quiero ir a por él Pero es que me cean y me cecean No doy Sencillamente no doy Vale Me matan, pero es que el Sion ahí Se dio contra la torre Me cago en la puta Básicamente Me da que... Ah, nos ganan Nos ganan Porque tienen mucho daño ellos Y nosotros... nuestro daño Pues se acabó, tío Daño, cece y mele Y Lucian va directo por el nexo, tío Va... Está bien Fue una buena partida Nosotros hicimos todo lo que pudimos Muy divertida, la verdad Llegamos a tirar un inhibidor Por nosotros, básicamente Está guay No me quejo Vamos a darle ahí Un orcillo a mi hilo Ahora... Tiro todo por la escena, chavales Que aparezca ahora Tener una escena 3 es muy importante, joder Hostia Este puto campeón, ¿cuál es? Buah, la Irelia como... Como funde, chaval, la Irelia, chaval Como funde la puta Irelia A mí me han matado Ah, no 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 Madre mía con el canal este Me ha dado la paliza de mi vida Me ha dado la paliza de mi vida No he ido a una puta escena, tío A mí me falta una leona Sin al 3 Sin al 3 Sin al 3 Ya está Ahora A buscar el siguiente campeón Para meter ahí Dios mío Eh... Cazador No tengo Tiene que ser un original y un heraldo del caos Ya está Estamos dentro del top 4, vámonos Yo estoy feliz, tío Me sube dando el rabo todo Ah, que viejo mato al bicho este Tengo una espátula para nada, eso me da rabia La verdad Se convirtió con el bicho Buah, que guapada, ¿no? Eh... No se puede dar uso, pero es divertido eso A ver... Eh... Morelo Morelo, ¿quién? Ah... ¡Mototruco! Ahora, Olaf Que me has hecho muy bien esto y ya está Heraldo del caos y... Legionario Heraldo del caos Heraldo del caos Heraldo del caos Oh, que pena, no puedo Heraldo del caos Legionario Vamos, ya no se toma bueno Y sobrevivo o sobrevivo Vamos, misión al 3 Tienes que carreármelas, coño Vale, ya está Después va a ser full peel a Sen Y me suda el Rao después todo Estoy ganando un number one de paliza Y no puedo contra el canal este Ah, sí, ya No, me va a ganar el canal este No, no, no Me eliminó, me eliminó, me eliminó Ah, claro Pone ahí a Wen Para que no le puedas hacer daño Si no estás dentro del círculo Pero bueno, tienes a la Ashi Que busteo lo que está metiendo, ¿no? Lo ganas, eh Vale, yo creo que la siguiente lo revienta Si ganas Ahora vamos a ver lo importante No reconozco esas mierdas No sé qué son Emblema de Centinero La tiene Wen Yo sé lo que... Bueno, no sé si se lo puede quitar Pero bueno Tampoco sé si puede hacer más No, no puedo hacer más, yo creo Así que pídate algo que sea cómodo No reconocía los emblemas, la verdad No sabía qué eran Vale, sigo mirando Y yo Vale, acaba de quitar Lux y Irelia Y va a meter... Ah, no Está comprando Mete a Wen Wen nivel 1 6 centinelas lleva Y... Acaba de meter a Miss Fortune Que le va a meter Centinelas, si no me equivoco Vale Y ya está Pero los tiene todos a la derecha Menos ahora que acaba de cambiar a Lucian A la izquierda Lucian a la izquierda, eh Uy, mierda, le cambié mal al bicho este No, está bien, está bien No, no, es que tenía el heraldo aquí Hostia, que los puso en la espalda Qué hijos de la... No querías mantener quietecito al otro Bueno, ahora lo puedes hacer tú Yo creo que... Este puede ser que te gane Uff, no ha sido Sí, sí, me da gana de paliza esta vez Es que me mató al Draven Básicamente Va, se la ha movido el último segundo Hizo bien Sí, los colocó bien, a mí se me fue Bueno, el segundo puesto sigue siendo el segundo puesto No me importa Exacto Bueno, lo dejamos por aquí supongo, ¿no? Sí, sí, yo ahora me voy a cenar y dormir Vale Anda, cinco cosas Cuatrocientos, 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 cuatrocientos No estuvo nada mal, eh, sinceramente Bueno Yo dejaré aquí también el stream Así que... Hasta el siguiente, señores ¡Ciao! Bueno, espérate que lo puedo subir eso mal Bueno, espérate que lo puedo subir eso mal ¡Ciao! ¡Ciao!